Ay, chécale, chécale, buenas noches, buenas noches, semana turbia y estamos en la cuarta edición del paradón de Hanlon Que es este 12 de febrero, 12 de febrero del año 2017, en dos días es este 14 de febrero, lo odio Para todos aquellos que están solos, bueno lástima, podemos irnos a una charrea Ustedes saben, los solteros quieren estar con una pareja, los solteros que llevan mucho tiempo quieren estar casados Los casados quieren estar muertos y muchas otras cosas así Y los muertos quieren volver a la vida Que más la celebración que cumple años Guadalajara Exacto El aniversario, eso es lo bueno, eso es lo bueno La gente ni sabe, pero se hacen un chingo de espectáculos buenísimos Va a ver el 14 Va a ver el 14 porque vamos a tener toda la ciudad de Guadalajara iluminada por las avenidas principales Y ya tienen preparado una pequeña maqueta en internet Del 14 al 18, festival G de Luz G de Luz, así lo pusieron Y va a ser todo el cuadro del centro histórico desde Catedral hasta el edificio de Cabañas Ya si de ahí se amatan San Juan de Dios con nosotros Si no estaría mal San Juan de Dios celebra el 13 que es el día del rastrillo El 13 de febrero es el día que todo el mundo se pone parejo con el rastrillo Y ya ahorita con esa crisis que tenemos y con los insumos y con todas las cosas que están pasando Pues no creo que nadie va a traer Como la traiga Exactamente Para los que tengan chance Hasta con chingles no hay pedo Fíjate, por ejemplo, hablando de eso del 14 de febrero En el lienzo de aquí del Jalisco El que está en las espaldas del agua azul Del 12, 13 y 14 se hacen buenas charreras Se hacen unos campeonatos perros Muy chuladones De hecho mencionando Este porto es una alternativa de poder asumir Exactamente Tenemos la alternativa de poder asumir Si, si se quieren nos echamos una vuelta y nos la pasamos ahí un ratillo Aunque sea Se pone muy chido la verdad Y ya las recomendaciones igual Ahorita les damos otra pasada Pues vamos empezando con las internacionales y el encabezador Que esta vez ya se está desacelerando Ya no entró tan fuerte Ya empezamos Ya no está tan grueso No está tan grueso el rojo Está el seco Si está, si está obsceno Pero ya no está Ya no duele tanto Ya políticamente correcto Ahí se ha venido despedazando Muchos mitos Lo que les decía Trump Vi la resistencia que está dando en Estados Unidos Que está desacelerando poco a poco a poco el show Las órdenes ejecutivas que he dicho La prohibición a los musulmanes Y muchas otras Las han venido andando para atrás 3 de 3 creo 3 de 3 Inclusive Hillary Tuvo a Bienen Republicano Precisamente ese marcador De 3 3-0 Fue lo único que indicó No dio mayor explicación 3-0 Y hay que decirle al presidente de los Estados Unidos En un lenguaje que lo entiende Yo fire Así es Ya las tres veces que dijo Te veo en la corte Si yo no Ya estás en la corte Y ya te mandaron Exactamente Directamente Pues ahí al calle Otra de las cosas Trump Y tiene ahorita por ejemplo Esa de sus evoluciones de impuestos Se encuentran con que otro Otro congresista por ahí Encontró Una ley de 1924 Que le da poder al Congreso de Estados Unidos De Hacer una investigación sobre sus cuentas Y estos van a ser Yo creo que unos Largos 4 años para Y todo el equipo Que perjuraba Que no iban a Que no eran importantes Las cuentas Pues estamos viendo Que hay alguien Que si le está poniendo atención Porque hay conflictos de intereses Sí Muy grandes Y que están afectando Realmente no necesariamente Lo que pudiera haber sido Una presidencia De Donald Trump Como mucha gente lo esperaba Que ellos decían Vamos a limpiar El pantano de cocodrilos Como en realidad Llegó el evento Pirañas Caimán El detalle ahí es No tanto Al gringo No le importa tanto Quien lo maneje Sino la imagen Que dan hacia el mundo Y el problema es que Donald Trump Va a dejar a su país Con una imagen Como de que Ahorita son el niño Que te hace bullying Al rato van a ser El niño que te hacía bullying Que descubriste Que tenía un chingo de traumas Y ya es un pobre mocoso Que está en posición fetal En un rincón Pero el problema No es necesariamente El bullying La bronca está Como dicen los analistas Es que lo pides De una manera fascista No estás negociando En absoluto El gran negociador De Estados Unidos Ha demostrado Que no sabe negociar Que no tiene paciencia Para negociar O sea Con el único aliado Que pudieron haber tenido Que nunca les daba Por la materia australia Le dicen Y los australianos Ya recomenzaron A tomar en cuestión Pues Nos está conviniendo Ser amigos De los estadounidenses O sea Por primera vez En nuestra historia Como nación Realmente nos conviene Estar alegrados Con Estados Unidos Es algo Que no se había visto La gran incógnita Mientras tanto Pues ahí En la recambolesca Fíjate la conexión A ver si no está fallando Porque parece que no tenemos No, no creo No tenemos internet No ¿No? Chécale bien Chécale los problemas técnicos ¿Qué hay? No hay Producción 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 No, aquí sí se supone Que está en vivo Y hay una Tenemos un problema De delays ¿Por qué? No, no sé Apaguen todas las Bueno, yo apague Todas las producciones Yo no tengo ninguna No tenemos ninguna De estas La de acá Ya puede que Bueno, pues si acaso Vamos a checarlo Ahorita igual Nos damos media hora El canciller Pues Videgaray Pues haciéndose Pelotes allá Está tratando De sacar Una ventaja De donde no hay Ninguna ventaja Ahorita vienen las marchas Vienen muchas cosas Muy gachas Y pues No le dan Mucho Aborrando de maniobras Al presidente Que parecería Que siempre el culpable Viene de afuera Cuando en realidad Toda la culpa Está adentro Y pues En un contraste Pues yo creo que Veríamos a lo mismo ¿No? El pueblo rumano Que sale a las calles Que sale a tomar Todas las plazas públicas Porque Se les ocurre A sus burócratas Derogar una ley Que prohíbe la corrupción Y en ese momento Sale el pueblo rumano Y dice No, si para algo Estaba la ley Era para evitar Las raterías Y ahora la quieren drogar Y pues sale la gente A pelear Y pide la renuncia Al primer ministro Y todos junto con él ¿Qué es lo que deberían hacer aquí? En lugar de andar peleando Contra Trump O sea El ejemplo de Rumania Que si bien no es un país Que brilla así Que cuántas cosas Conozco de Rumania Aparte de los vampiros Castillos Castillos Y pues con esto Los romanos también piden Que le den cuello A su primer ministro Deberíamos hacerlo aquí Con nuestros presidentes Pero ya vimos Que ya le faltan más dos años Que ya en lo que En lo que se trata Ya va de salida Ya va de salida Ya Y pues en una de las Del conflicto de interés De Trump Que viene también El boicot Pero a su hija Ivanka Que todos los almacenes Nostrom Macy Todos sacan su mercancía Y Donald Trump Como siempre por Twitter Ah es que es injusto Porque Pero tú eres presidente De Estados Unidos No puede opinar Ya no eres el papá De Ivanka O sea Ya no la estás Sí, sí, sí Ya es Pero no es problema No le impide A ninguna red social De darle la alternativa De que el Consejo Pueda brindar una opinión O sea Es una Pero la bronca Hasta que es el presidente Ya no es moralmente Es una embestidura Una envergadura Precisamente Que te da poder Exactamente Y eso sería O sea Una competencia ilegal Porque Es legal Mejor dicho así Y probablemente También ilegal Es ilegal Lo que está marcando Su constitución Que ellos Incluso Donald Trump Debió haber sacado Sus empresas Y ponerlas en un fideicomiso Ciego Como ellos lo llaman O sea Nosotros agarramos Sus empresas Y en lo que tú vas a estar Gobernando Esas empresas Están dirigidas Por nosotros O sea El pueblo de Estados Unidos Y no por Para que haya Es Se eviten esas cosas De robar o transar Pero Donald Trump Nunca quiso soltar Ese hueso Por lo mismo Nunca quiso soltar Sus Por eso Pero es lo mismo O sea No puedes Tener O sea A nadie De tu familia En tus negocios Exactamente Conflictos de intereses Conflictos de intereses Como ellos lo manejan No puedes tenerlo ¿Cuántos presidentes mexicanos Aborrecerían esto? ¿Alguien se acuerda De la fundación Vamos hijos De Marcos Agón? O sea Alguien O sea Digo Y de Pox Y de Calderón Y de muchas cosas ¿Cómo le fue A Tequila Fox? Ya ves Por el simple hecho Sí, sí, sí No, las botas Las botas No, las botas Sí, las botas Pero bueno Ahora Dicen por ejemplo Las marcas No, os trotar Todas estas Dicen Quitamos la mercancía Porque no se vendían La pinche marca Está corriente Está mal No, no No le gusta a la gente No, no No, no llamó la atención No tuvo el punch Pues que los compradores Pero también Hay un movimiento En Estados Unidos Que se llama Grab your wallet O agarra tu tarjeta Que castiga A Trump Y sus políticas A través también De todos aquellos Que orbitan A sus negocios Ya lo decimos A otra vez Ahorita Escuché que Los que están allá De migrantes Legales E ilegales No están Yendo ni a restaurantes Ni a lugares A comprar Que están prácticamente Encerrados Sí, prácticamente Menorista Pero de 7-Eleven De Oxford Donde no estén Tan vigilados Y también El boycott Se ha sumado Por ejemplo A marcas como Uber Que también Hacían Netflix ahorita Pero con otro show Que ya Les diré más adelante Pero sí Recientemente En las carteras Estoneses Están chillando Conterrey Con esto Por ejemplo Esta señora De Sonora Que regresó Su visa De la mica Allí al consulado Y cosas que Están dando Desde ahí Trump maneja Una cosa Como lo decíamos La opinión Que necesariamente Puede ser legal Claro Pero alguien Recuerda Por ejemplo A Polina Peña Petrelini En aquel tiempo Que era menor de edad Que se recuerda En Twitter Y ya saben Aquella frase De la prole Ah no Pues se subió Hace poco también Y también Ahora Si en ese momento Se la pasaron Pues fue porque Muchos periodistas Incluso por ahí Grosso O sea Decían Pues es menor de edad Pues haciendo Pendejados Está bien No Ok Muchos periodistas Pues visiblemente Enfadados Pues lo pasaban Por alto Y ahí se acaban Un perro de paja Como Enrique Jackson Que fue presidente Nacional del PRI Esa es su mirada O sea El periodista quedaba Más Pero en realidad Pues sí estaba Bastante ofendido Y ahora Pues con esto Si no puedes opinar Pues no digas nada Mejor opinión Que puedes tener Sabes que Yo no me meto En este show Ahí lo que es Que está fuera El lugar Lo que dijo De que Ahí es donde Me pregunto Bueno Que no tendrán gente Que los asesore En imagen pública Y todo eso No yo creo que El problema Es que no tienen El control De realmente Ponerles un bozal Y esa es la diferencia Digo La costumbre De andar viviendo De lo limpo No es tan fácil De repente Si no tienes Esos baños De pueblo Tan cabrón Para los que no saben La señorita dijo Que Este El gasolino Que no afectaba Porque no tenemos La mayoría de las personas Incluyendo Nosotros Donde tiene vehículo Nosotros Creo que nomás Llegamos a triciclo Creo Sí Carlos Tengo una bicicleta A patrón A patrón Caminando Sí Al Dodge Al Dodge Patas Entonces dice Que no afectaba Porque no tenemos vehículo Y que no pudimos comprar uno Exactamente No pudimos comprar uno Tenemos los medios Exacto Y pues es muy desafortunado Y ahí también recuerdo Por ejemplo Ahorita que se sube También Margarita Zavala Que se sube Al tren De las presidenciales Que no debería Porque pues También hay un conflicto De interés Porque alguien Ya estuvo en la presidencia Le recuerdo Marta Zagún Se lanzó Para presidenta Hizo una campaña Y no la dejaron La bajaron Por lo mismo Lo mismo viene Para Margarita No porque si ella Pasó un sexemio Quiere decir que es legal No No es No va a pasar No va a pasar Varias de estas cosas Y por ahí En algunas declaraciones Que había hecho Por ahí Por el 2000 Cuando había ganado En ese entonces A Luis López Obrador En la Ciudad de México El niño Pues a su hijo Le tapaba la boca ¿No? Con la mano No sé si recuerdan Que iba a decir El niño Bueno Ojalá la señora Le hubiera tapado La boca Con la mano Al niño Por la declaración Que sacó hace poco Si bien Vamos a hablar De que el peje zombie Yo soy aquí El peje zombie O izquierdoso Tú quieras El chavo Saca una Perla De sabiduría Que ojalá El peje Le metan un balazo En la cabeza Desde el 2000 Lo han querido hacer Incluso hasta Fox También Sería incluso Muy tonto No remarcar eso Exactamente Y saca otra Que le hemos invado Estados Unidos Que patriotismo O sea Ya tu papá Les vendió todo Lo que faltaba Por vender Y todo el día Peña Está vendiendo Lo que falta O sea Y para que nos salgan Con estas cosas O sea Es como dices tú Neta Nadie está cuidando Esto O sea Relaciones públicas Imagen pública Y aquí el staff Y aquí el staff Que decía Recordarnos al cuate Este Te da Cayo de hacha Con diarios de confianza O sea Si neta Nosotros donamos así O sea Creen por ejemplo Hay unos cuates Si de seguro Les van a estar pagando Alfaro Si estás oyendo esto Pues mocha Si o sea Mira cómo estamos aquí La pinche colección La colección Hasta nos rapamos Cabrón Hasta nos cortamos el pelo Nos vestimos ya Mejor Nos ganeamos Pinto la camiseta Antes de salir Yo la la ve Antes de poner Pintar el agua Así se le he todo Pintado a la mano Para mostrar Una mejor imagen O sea Pero ver una Sarta de tu lugar En un programa Que dices Vaya que no puedes Articular ni un argumento Está muy difícil O sea Yo lo veo Francamente Pues muy mal Y pues sigue Haciéndole caso A los fans De la comunidad Pues vamos a cortarle Una internacional Que salió por ahí Si iría Así que va a contar Que Que no ver King Jong-un Que sale con una foto De yo ya no soy El peor dirigente Del mundo Estran a su misil Balístico Intermartimental No pues Mastrazo De las comunicaciones O sea Que más quisiera Ser un dictador Que yo creo que Lo que Trump Pensó que iba a ser La presidencia De yo firmo Y me obedecen O sea No es alguien Que le pagas O en tu caso A quien no le pagas Solo tienes con la promesa De pagarle O sea También el backlash El latigazo De regreso Viene también Para muchos congresistas Que apoyaron a Trump Y que ahorita Se están haciendo Que simplemente Pero ya el congresista Si trabaja Toda su vida De congresista Y vive para Relegirse Porque es legal Ese modelo Debería aplicarse Aquí De que a ver Pero si vas a reelegir A una basura Como la Yinka Y que se quiere Aventar para gobernador De Nayarit Yo desde ahí Ya empiezo A terminar Con el encabezadón Porque ahora sí Francamente no estuvo Siempre hubo lo mismo Ya casi casi discutimos Casi motores No y tantos Tantos que ya se están subiendo Al 30 de la Al 30 de los ganadores Al 30 de los ganadores Al 30 de los ganadores Porque es poca madre Te quieren colgar Y si pues yo cito Ya el encabezadón Vamos con las nacionales Con la Peño Y todo tuyo Echale Este bueno Las nacionales En la semana Desde que empezó La semana Ha habido balaceras Por los carteles Hay una Estaba muy cabrón Este una balacera En Sinaloa Atacaba un convoy De creo que eran Marinos Marinos No eran del convoy En Sinaloa Ah ok Eran marinos Digo de la del ejército Y repelieron los ataques Echaron un A4 Y creo que un militar Se lo También le dieron cuello Este Fue para empezar eso Otras balaceras En otras comunidades De allá de Sinaloa Y este Fue lo de Nayarit Que se vio En el video Este Yo dije Ah cabrón de Siria Impresionante Eso no ve Como dices No Es algo comercial Si yo vi Dije Ah cabrón Dije ¿Qué juego es ese? No No era un juego Era Nayarit Siria Afganistán Irak No Para que Tenemos Nayarit Nayarit ¿Qué juego es? ¿Battle? 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 No Es Nayarit Es la marina La marina Que rapagueó A un líder Un líder Del narcotráfico El M2 El H2 Y este Por ahí dicen que También se llevaron Entre las patas A civiles A civiles inocentes Daños colaterales Como que te pasa Dile lo malo que sí Como daños colaterales Este También en otro Ya alejando ese tema Este Hubo ahora una marcha de Vibra México Que convocó a miles de personas Aquí En varios lugares Aquí de la De la Varios ciudades importantes De la república Este Puebla Aquí Guadalajara Este Hubo muchos Este Muchos Este ¿Cómo se dice? ¿Muchas? 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 Muchas participantes Desde el principio ¿No? O sea Esa En contra de Trump Y en contra de Peña Nieto Yo creo No sé Pero Inclusive Hasta las mismas Universidades Al menos La de Guadalajara Si La de Guadalajara Hacer Hacer Esas Invitaciones Precisamente De participar Bueno pues Al final Le cuentas También Recargaba Lo último Te quejas De Donald Trump Pero pues Esto es como Los romanos Ellos quejan De su parlamento Ellos van Contra sus políticos Nosotros Hay que Alguien que hace Lo suyo En el terreno Doméstico De Estados Unidos No te puede Agravar lo que hace Pero él no tiene La culpa De su Al final Le cuentas Son tus políticos Y los que Hacen Negocios Al amparo Del poder Y de los curitos Los que aprovechan De todas estas marchas Arriba o revueltos Dicen por ahí ¿No? Ganan Ciencias de pescadores Así es También También Eso En el terreno Que es Quieren cerrar Hijas Si Fíjense Eso Es una institución Aquí Es de asistencia Social Exactamente Al parecer Desde hace como Un año y medio Más o menos Corre el rumor De que Lo quieren De lo que Lo quieren cerrar Exactamente Que porque Ya no es viable ¿Qué es lo que Está pasando? Lo digo porque A un amigo Le pasó hace poco Le robaron su coche Él vive en Tlajo Mulco Y resulta Que el coche Aparece En un corralón Privado En primer lugar Eso es delito No se puede tener Un corralón De fulano De tal Los corralones Debe manejar El gobierno Ya sea municipal O estatal Dependiendo de Donde sea Etcétera Así es Y sucede Que le quieren cobrar Más De lo de almacenamiento Y todo ese tipo De cosas Que lo que Casi el doble De lo que vale El vehículo Y resulta Que no lo puede sacar A menos que pague Y legalmente Está mal Porque Es una El corralón Es como decir Por así decirlo El patio Del pintor De la esquina O del taller De fulano O algo por el estilo O sea No están las condiciones Adecuadas Para verdaderamente Conservar un vehículo En un estado Ya no te digo Más óptimo Pero al menos Que se vea Resguardable Y aparte También Y al final de cuentas Es lo que te están cobrando Por ese servicio Y no es un terreno O no es una dependencia gubernamental Es un tipo X Un particular Exactamente Eso Eso Ahí se empezó Se empieza a notar Ese tipo de detalles Y otra cosa Al parecer Están Haciendo como que Demasiada presión Hacia los empleados De muchas dependencias Gubernamentales Excepto A los A los Burócratas Burócratas directos Del ayuntamiento Por así decirlo En el hijas En varias instituciones También al parecer Quieren Quitar la junta De conciliación Arbitraje O por lo menos Quitarle la facultad De defender al trabajador El detalle Se ve aquí Que si el trabajador No tiene para pagar Un abogado Como se va a defender Si ya se va a llevar Esto directamente A los tribunales Y cosas así Va a ser muy difícil Que yo como trabajador Si no tengo dinero Para pagarle A un abogado Que voy a hacer Para defenderme Eso es Cosas de la De esta Reforma laboral La idea es que Siempre hay un abogado De oficio Pero ya A ver Sobre realmente A que intereses Velaría Realmente Exactamente Ese es el detalle Ese es el gran problema A ver guys Aquí los molesto Un tantito Con los comentarios Enrique Jiménez Me sale más caro Sacarlo Que lo que cueste Yo también creo que está editado Que está editado El ataque Este Parece que es de otra cosa Jace y Blade Saludinos a todo el paradón Si está transmitiendo Aunque en ocasiones Se confía en la máquina Saludos a Carlitos Es la conexión No, no, no Está en off Porque no se alcanza a ver El detalle es que No es la conexión Está fallando Facebook Varios O sea No es nuestra conexión Directamente Por ejemplo El problema De más arriba Sí, el problema De más arriba Ya saben de nosotros Que nos están Andale Enrique Quiere hacer un comentario Y le parpadea el video No, 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 no Deja el comentario Y varias veces También a esta Silvia y a Ramón La semana pasada Les pasó lo mismo Les pasaba algo así Exacto De ahí nos saltamos Este Con lo de hijas Diez años Se trepica la deuda De Jalisco Según la CEPA Pues yo creo que Ya no es hasta más Yo creo que hasta hace Varios generaciones Desgraciadamente Como los nopales Todos los exgobernadores Son con los nopales Cada año Las encuentran más propiedades Sí Yo creo que desde Alberto Cárdenas Que se destapó El reporte índigo O sea, acabo Que misteriosamente Ya han aumentado Su patrimonio Pues Pero Creo que El 300% Pero Pero no salió tan mal Las cuentas de Jalisco Con Alberto Cárdenas No fue tan atacado Si le atacaban de todo Que era el gasto Que era esto Que era aquello Era cosa del bellinero De la política nacional Que es Jalisco Pero Si empezamos Las administraciones locales En las alcaldías Desde CEDAPCOR Desde este hombre No, no Antes de este Fernando Garza Y le seguimos No, no se le seguimos Y le seguimos Fernando Garza Hizo muchas rampas Para discapacitados Y nos costaron Como 200 mil pesos Cada rampa Y la ciudad Que menos Tiene para discapacitados Exacto Eso me dice Todo no está Y muy popular Entre los locatarios De San Juan de Dios Por razones Todo el mundo Recuerda Y lo hicieron Pero ya con el mercado Coronada Se prendió Misteriosamente Misteriosamente Se prendió Misteriosamente El velador de ahí Ese día había ido A comer tacos Como héroe Al contrario Quedó como héroe Como Ah, ya con lo hizo Y estaba bien Subió Y apagó Todas las conexiones Eléctricas Para lo del gas Se dio cuenta Que Se dio cuenta Que hice el incendio Pues Y la noche Lo quiso Apagar escupidas Y ya por ahí Las cuentas Del estado Y del municipio Ya no cuadraban O sea Era deuda Sobre deuda Ahora si vamos A la administración Más opaca Que fue Francisco Ramírez Acuña Como alcalde Y luego Como gobernador De ahí se pone Mucha peor Y si seguimos A la querida No, pero el que le decís Es este Emilio Emilio O sea, es el que se Pasó de tiro Es así Es una Es un canguro No es una rata Es un canguro No, no sé ¿Qué sé? Porque es una ratota Que vuelve Sí, sí, sí Este No, no Ahí tienes varias adentras Que yo sé que No, no Ese cuate Está Está duro Pero pues es que Desde lejos Se le ve la zanca al pollo No, o sea Algo que decíamos Francamente Está muy difícil Auditarlos Porque ellos mismos Ponen las mismas trabas No, por lo que se les audita Si estamos hablando De los del gasolinazo Todo esto nos redunda Nada más en Jalisco ¿Cuánto nos ha costado A nosotros? Y siempre La mágica de todas La vieja confiable Es acabar con la asistencia social Siempre Ha sido eso Claro O sea, siempre Ha sido los programas Que ayudan Ya sean la asistencia social En el combate a la pobreza Ponle el nombre Que tú quieras Y de ahí salen Los recursos Para Es la que menos les duele O es la que menos les afecta Realmente A ellos Yo veo Que ese populismo Por la inversa ¿No? Porque cuando tú rescatas Un banquero En realidad Estás hablando De los negocios Que hay que progresar Pero cuando tú rescatas Al pobre jodido Que estoy viviendo En la calle Eso es populismo Y eso es demagogia Y eso nos cuesta A nosotros Y sales con Pinche huevón Que no trabajas Que estás todo el día Ahí en la calle tirado Y el banquero Sí trabaja O sea, el banquero Que te acaba de aventar Tus impuestos Tus pensiones Y las acaba de apostar Lo premias Todavía Por premio A la estupidez O sea Hacer un trabajo Que debe ser tan fácil Como guardar Por los intereses Tus intereses Aún puede que Ni en su vida Además Te quejas de ese cuate Si llega una máquina Le echa agua Lo lava Lo aviente Lo aviente En otro lado Es dinero que se está Digo Al menos se está usando En algo Pero si este cuate Que te dejó Más endeudado Te dejó una deuda Que van a pagar Tus hijos Y tus nietos Todavía es un exitoso Empresario Pues no sabemos Y de ahí Uf De ahí sigue otra Este De aquí También local Policías ladrones En Tlacumulco ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? ¿Tlacumulco? ¿Tlacumulco? Transambulco La hermana república De Tlacumulco La hermana república Este Resulta que Este Al parecer Este Una persona Tenía en su local Un arma para protección Obviamente Que Tlacumulco No hay No hay casi Yo puedo decir Que no está de más La semana pasada No tener un arma Para defenderse Exactamente Entonces Este Resulta que lo quisieron Extorsionar Al parecer Al parecer Lo extorsionaron Y le robaron mercancía De su tienda Que eran dos policías Estatales Eran dos de la fuerza única Y al parecer Dos o tres de la fuerza única Y al parecer Uno también Del municipio Que le vieron el arma Cosa que dentro De su propiedad Puede tenerla Sí No más hay que ver Que Calibera También Porque No vas a sacar Un barra Tampoco Si no Va a sacar El Definitivamente Yo me Entré más bien Que precisamente No faltó el vecino Chismoso Que por tirarle Al De la tienda A lo mejor A lo mejor Lo quiso Lo quiso Le puso dedo Exactamente Puso dedo Que estaba armado Y precisamente Vieron la oportunidad Los gendarmes Para sacarle Para sacarle Como siempre Como siempre Exacto O sea Lo cierto es que Están prohibidas Cualquier tipo de arma Si no tienes el permiso Está prohibido La puedes tener en casa No la puedes portar Si O sea Hay una de las que te permite Tenerlas en tu casa Cierto calibre Pero no necesariamente Debe ser mayor a 9 milímetros Si creo que Lo máximo Creo que es una 22 O una 32 No Porque Ya si hablamos No, porque 38 ya no No, ya porque Ya está Una 45 No, porque Hasta lo permitido Creo que es una 380 Para los civiles Creo que es permitido Debo La Sedena Siempre te da revolvercitos De esos de 6 balas De calibre 22 22 Ya Porque crees Bueno Todo es Un secreto a voces O un mito genial Ahí que Muchos artistas Que no traen una escolta Pues traen su revolver Ahí Va a decir Y ha activado Y legalizado Por la Sedena Porque ellos Se las tienes que comprar O sea No es que tú la compres En otro lado Y vayas Y legaliza No Es que se las tienes que comprar A ellos Por lo mismo De tener un mejor control Se supone Se supone Se supone Este La semana también Hubo una eclipse lunar Que por fin Yo me acordé Que estaba dormido Entonces Yo me transformé Pero vi las fotos Estuvo bonito Yo creo que fue eso Este Estaba Ladrando Ya tú Arriba Ladando con ellos ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué? ¿Por qué estoy comiéndome Las croquetas? Este Estuvo bonito Bueno No lo vi Pero lo vi en fotos Y se ve muy padre Este Y Algo de Deportes Suman Suman 91 detenidos En el operativo Del clásico Chevas Atlas Por disturbios Por disturbios Ya se está viendo más decente Es que ya Por eso O sea No sé No sé por qué Pueden decir Porque Es que los delatos De la mente Nos importa No No puedes matar Lo que ya está muerto Desde hace más de 60 años Y ya estábamos 51 Pues Pero ya Ya también Ya no son Lo que era antes O sea Antes sí era Era una porra decente Era una porra decente Realmente No nomás es esa La gran mayoría De las porras Ya desgraciadamente Ya están muy contaminadas Y Literal Yo conozco Pandilleros De un montón de lugares Yo conozco esas finísimas personas Y literal Es de que Si quieres entrar a mi pandilla Le tienes que ir a mi equipo Si no Fuera En serio Te lo juro Es como que Una regla ya O sea Si quieres entrar a mi pandilla Tienes que ser del Atlas De las chivas De la América Fulano Si no Pero vos estás hablando No, no Con el sol Siempre se ha dado Siempre Pero si estamos hablando De que vamos a decir Bueno No es que no No necesariamente decir Pandillas Pertener a ser un grupo Pertener a ser un grupo Ya cualquier Cualquier cosa O sea Vamos hablando De lenguaje Y la somática Cualquier cosa Que te afile con algo De ese pandillero Pero si hablamos De los hinchas O las barras De Rusia No 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 Fíjate bien Esto Ahorita Al rato Que pase A saludar a la gente Saca un dato De un cuate De Benjamin Ward Un momento Que decía Cuando llegan Los cuates Del Del Kiev Del Dinamo De Kiev De Moscú De todos estos equipos Tú ves a los aficionados Y son cabrones De ganado militar Que no van a estar buscando broncas Por eso cuando hubo este partido Entre Rusia Inglaterra Que salieron corriendo Con la cola entre las patas Los ingles O sea Los hooligans Ya estaban descalvinados Estos cuates Son la nueva onda En topas de shopping Son los nuevos de la ultra Son los nuevos de la ultra Y que tú ves ahí No ves el cuate del atlas panzón Y con la cabeza mojada O con el sin playera Y con el logotipo aquí Pintado Te estás viendo Como a un cabrón físico Y en el stand Se organizaron como una forra De las chivas No Para tirarles Ahí hasta un cántico ¿No lo vieron? Nunca Usted siempre Atlascagón O algo así Perdón por la expresión Pero es que siempre No lo sé Siempre ha tenido Tiene Siempre Siempre Es más Ahí está Por ejemplo En el mundial de Brasil Cuando a Argentina Le cantaba A Brasil Dime Que se siente Estar en casa En el estadio Y los brasileños Igual no van a dar A los argentinos Tampoco O sea ¿Para qué? De mamones Más de mamones Pero digo Hay de hooligans A hooligans Y hay Pero bueno Entonces Con todo respeto Para los argentinos O sea En cuestión de fútbol Es otro pedo Pero ¿Cómo se ponen a adorar A un cabrón Que mete goles Con la mano? ¿Ya lo admitió? Sí Ya lo admitió Todo Todo Ya que no lo había admitido O sea Los videos están ahí O sea Le rincó la cabeza Y algo así O sea No se acuerda Yo sé Es el siguiente Yo no quiero más Pero Pero Pues ahí está También El no era penal De Robben Y luego Que también La aplicaron Aquí Contra los panameños O sea Sí O sea No hay Decencia En el fútbol Son muy pocos Y son contados Es que es un negocio No es un negocio Y son contados Los juguetes Que dicen No, no es penal Y tiran el balón No se lo dan Al portero Tenga Como un gesto Deportivo De ética profesional Pero a ese güey Le va a costar Una chinga Llegando al pinche Vestidor Lo van a cagar No, no te pendejo Que aquí no te pasa El fútbol Es ganar Como sea Ya no hay Hay esa frase Que decía ¿Cuál es la diferencia Entre el rugby y el fútbol? El rugby es un deporte De hooligans Jugado por caballeros Mientras el fútbol Es un deporte De caballeros Jugado por hooligans Y yo no puedo jugar Nada Porque soy un parco Yo Hay que Aparte Corre cuatro patos El güey No le pega al balón Otras noticias locales Este El SIAPA Está en crisis Otra vez No hayamos No hayamos Algo así Del meollo No paraste Tu agüita Si alguien Nos puede echar la mano Con este Información Con información Porque no hayamos Prácticamente No hay nada Nomás Es secreto a voces Nada más Nada más O sea Visiblemente Por afuera Visiblemente Por afuera Pero Nada más Huelga Y cosas así Creo yo Que esos problemas Se vienen Desde la administración Pasada Que no sé qué Pular Se robó Varios cientos De millones De pesos Del SIAPA Yo también Traté de investigarlo Pero Como les decía La semana pasada Curiosamente En las páginas De las tendencias De gobierno Borran la información De las administraciones Pasadas ¿Qué dicen? Espérate Los policías ratas Fue del mundo Cerca de Chulavista Gracias Gracias Saludos Saludos al Foto del Memerroides Un saludo A mi peludito Luego Les dieron Juegos Muy bien Así que pues Giro para los Ahí tienen Información La información A otra Vamos a otro tema Museos en crisis Ay dolor Ya no me quieras tanto Yo esta tarde Estuve En el Museo de Tortura Aquí Lavando los baños O los pisos Los pisos Los pisos Los pisos Con bandera No y con cepillo De dientes Nada más chino El tuyo o el mío El tuyo Con razón Con razón Tu nombre es este café Este Estaba muy bueno Esto Que claro Que chingos le echaste En fin Este Vamos a subir Unas fotos En estos días Estoy hablando Con el dueño El buen Ricky Bueno el encargado No se que sea Pero Muy buena onda Este Y hablamos de que Están perdiendo Este tipo de cultura Que ya casi No van a Museos No van a Hay varios Los muy buenos Este De paleontología De que Entonces El Pues El regional El regional También Muy bueno Muy muy bueno En el de paleontología El clásico Es ver el mamut La sesión principal Pero en el de paleontología El agua azul Está bueno Para llevar A tus niños Si alguien tiene hijos Si Está muy bueno Claro También entre la enseñanza Para tu energumen O hijo Yo pienso que no está En toda la difusión Sino más que nada La cultura Que te están dando En casa O sea En casa te tienen que Dar la alternativa También de Si sabes que Vamos de vez en cuando A visitar Un lugar cultural En Guadalajara Guadalajara Está lleno De zonas culturales Que son enriquecedoras O sea En realidad No hay un sitio En el que tú No puedas disfrutar De obras O sea Imagínate Cuando se presentaron Las obras De Francis Bacon En el Museo de las Ángeles Pocos asistieron Pocos asistieron Y fue Francis Bacon O sea Aguadalajara Y pudiste tener La alternativa De ver a Un Francis Bacon A unos cuantos centímetros De distancia Disculpe la ignorancia Pero quien es Francis Bacon Para que sepa De la época Del figurativismo Cubismo En la época De Bueno Bueno No entiendes el chiste Si no lo explicas Yo también Asisto de Me invito Soborito Francis Bacon Pintor Alemán ¿Pocina? A mí se me empezaron A tocar los hot dogs Dijo Bacon Yo estoy salivando Desafortunadamente Luego dices alemán Que ese cabrón Hace unas salchichas Bien cabrón No Desafortunadamente Creo que De difusión Si hay lo que no hay Es Cultura también De parte de uno mismo Pues esperemos Que este mes Pues que Guadalajara Cumpleaños Ahora si Que el gobierno Pues o al menos El municipio Haya esa oportunidad De que haya varios Lugares Para precisamente Disfrutar Lo que es nuestra Provover Claro También está muy padre El museo del ejército Y la fuerza aérea Aquí en el cuartel Conorado Aparte Pero no solamente Es decir la cultura Porque pues Desafortunadamente Tenemos la cultura Del mismo vaquero También hay una Difusión muy pobre Muy pobre Del gobierno del estado El canal 7 Que ya no se ve Actualmente Es decir lo veía La televisión Incluso sin antena Era el que se encargaba Yo lo sigo viendo Inclusive ya son Dos canales O sea Y tiene uno de congresa Y aparte Es el 17.1 Y el 17.2 Y aparte También es esa cosa O sea Que no todos Así de Podríamos decirlo Tenemos el atención Muy fácil A todos los programas O sea Yo veo los programas culturales A veces De ahí de varios De varios Tablas de registro Y ya Hay que hacer todo De las repeticiones De teatro diana De dos que tres cosillas O sea Hace poco Meleaba yo También te voy a dar Te acuerdas cuando vimos algo En Nueva Esquinas Que le preguntamos A los trabajistas Oye van a hacer algo No sabemos No estamos montando Los pendejos ahí Y le pregunto Que alguien Oye alguien de cultura Que nos diga Que no era algo Y nadie Nadie decía nada Es que en realidad Era para Es que Dijeron que la página No Como te vuelvo a repetir La maqueta O en este caso El diseño Se tenía contemplado Nada más en internet En internet nada más La gente que estaba Haciendo instalación No sabía ¿Por qué? Porque todo estaba preparado Para que nada más Se pudiera tener discusión A través de lo que es La radio A través de la televisión E internet Pero en realidad Ni la gente Que estaba trabajando Tenía idea O por qué razón Iban a cerrar las calles La intención Que tiene Guadalajara Es hacer un Waldees Seguramente los días O sea Un desfile de Waldees Totalmente iluminoso Digo aparte Esos festivales Ya se han presentado En otros dos del mundo En Francia por ejemplo Claro Ahí está la pirámide Guadalajara En la vanguardia Ahí está el Urge Que están las Ya se han presentado Hace poco Algo similar A mí mismo me gustó Mucho el de la internet Que hubo hace Varios años El de las marionetas Gigantes Ah Eso fue el bicentenario Se me hizo muy padre En el 2010 Y fue por ejemplo En un parque Frente de De Goya O sea Yo de ese santuario No sé si recuerdan Al caso Perro congelado Que estaba Un perro Que estaba Se me hizo un gigante Para que hiciera Guadalajara Guadalajara Es una de las sedes En cuanto a espectáculos La mejor Sí Las mejores Anteriormente El México Era la La capital De la capital De la cultura De pronto Después siguió Guadalajara Aunque también Nos han quitado Muchos festivales Bueno Sí Claro Los festivales De metal Y el señor Nació aquí Se lo llevaron Al Estado de México Para darle En su madre ¿Qué pasó? Que lo censuraron Que porque no tenían Buena organización Etcétera Etcétera Que en cuestiones De seguridad Por lo que tú quieras Pero Censuraron El Festival Y desgraciadamente Por ese festival Perdimos Amistad Con bandas Como Kiss Como Rob Zombie De hecho Kiss empezó a Kiss dijo No me vuelvo a parar A México Ni aunque me doblen Lo que yo pida Eso Rob Zombie También Pues triplicas Es una banda Que en el festival De Jeven Angel Se iban a presentar Primero aquí Y luego en México Y estaban Bien preparados Tenían la alternativa De estar cerca Con el cantante Pero el problema Es que no Tenían la seguridad Necesaria Para el espacio Eso era lo que tenían Ellos Si no tenían La seguridad La logística Pero Mira Hablándose Con todo respeto Para la gente Que no le gusta El rock Yo he visto Mucho más respeto Y organización En eventos de rock Que en otro tipo De eventos A mí me ha tocado Ir a Conciertos A varios conciertos De bandas De metal pesado Mira A todo mundo Nos ha Tres Yo Bracamente Si lo vamos a hablar En ese punto Ya sea un brazo A todo mundo Nos ha Tocado Conquistar La niña Naca Y lo voy a decir No O la niña Bandera Porque no No es realmente Lo nacos Bandero Y hay Muchos ingenieros Muy buenos Que se dan Unos buenos Tocones Y creo que He pasado momentos Maravillosos Con ellos Y que nos ha tocado Por lo menos Aprecar en las botas Y si es cierto O sea Unos eventos Masivos Que se presentan Lo puedo decir Porque yo presento Uno de esos Pancho Barraza Con una plaza Para la madre Que estaban así Y pues Es un santo De mi abución Me gusta como Porque si canta Y en ese momento Ves este Madrasos afuera O sea En vez de las cosas Que dices tú No las ves En donde te tienen Con una lupa Con un microscopio Están checando Cada cosa Que no hagas Pero pues también Es un billetal Y pues hay Un madral de cosas Vendedores Hay un madral de viejas Colas Lo que tú quieras Te puedas abismar Pero que pues Hay mucha lana Y sigue muy bien Pero pues No es el mismo Tipo de afluencia Que trae Un respiro Ah si Eso si Desgraciadamente Es billy Porque yo me he ido A varios conciertos De metal De guantas de metal Pesadas Y cosas así Y la verdad Es que incluso Familias enteras Y todo el mundo Bien respetuoso Empieza el desmantel Oye güey Cálmate Calma tu pedro Es que aquí Va a su rollo Realmente No Ya no es tanto De que se prestara más Por ejemplo De andar ligando De que ya viste A la chica guapa No sé Bien vestida Etcétera Etcétera Que se la lleva El sombrerudo Botudo Ya lo ves borracho Dices Ah tengo una oportunidad Aquí no Que me voy a armar Un desfile de camiones Claro La chica guapa La chica guapa Estamos tomando el tema Del 14 de febrero Que es el aniversario De Guadalajara También es el aniversario De Cuca Y en realidad Cuca fue una de las Cosas más increíbles De aquí en Guadalajara Y fue un 14 de febrero En la concha acústica Donde Cuca despertó Cuca alimentó Creó lo que fue el rock Directamente en Guadalajara Y nosotros Que ya somos chaburrucos Nos tocó la alternativa De presenciar Cada 14 de febrero Un aniversario de Cuca En Guadalajara Jalisco Porque ya había personas Que tenían en realidad Una familia Ya tenían hijos O quizás hasta nietos Pero tenían la alternativa De vivir De presenciar Lo que un concierto De Cuca Puede significar Tanto para Guadalajara Para el verdadero Rock and Rollero Pues O sea En sus tiempos Son muy buenos Últimamente No sé a quién Quiso regañar Este José Por Es que el rock No se trata De hacer dinero ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con todas las que ocupas ferias Reencuentro 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 No, no me voy a gustar Yo también comparto La misma opinión O sea Si Timberica se junta Para hacerle una casa nueva A un cuate Que se quedó sin lana ¿Eh? Pues ¿Qué no va a hacer? O sea Decía Otro santo Otro santo Que no es de mi devoción Que era Molotov ¿No? ¿Cuándo le cortamos? Sí, Molotov Cuando decía Molotov No Que decía Pues ya que decíamos manatos Ya le cortamos Porque es lo mismo O sea A final de cuentas También se les van a acabar De ver No son No son Rolling Stones No son Oasis No son este tipo De músicos O sea Ideas con una idiosincrasia Muy distinta O sea Que nos dice Pues quien volvió Venir Estuvieron en Monterrey El año pasado No, sí Pero primero A la Mónica Así que A lo que sigue Lo vamos a Compañor Espero que ya tenga Su pinche resaña Su pinche película Espero que ya sea La pinche tarea O tarea O de Rashid No, la Hicimos la tarea Quieren empezar Ustedes hablar No, ustedes Hablan de ustedes Ustedes primero Ustedes son los que La encabezan Vayan a los museos Vayan a los museos Sí, vayan a los museos Exposiciones Bueno, para La película de la semana En esta ocasión Le dimos la alternativa De observar una película Que es Gilón de Niebla Una película del guión Carlos Enrique Tahuada Que lo podemos recordar Pues en películas Como El hasta viento Tiene miedo Que fue una de las Excelentes películas De horror O cine de terror Y suspenso En el cine mexicano El libro de piedra Y más negro que la noche Y veneno para las hadas Entonces Tenemos la alternativa De conocer la obra De Julio César Estrada Que ya en realidad Había tocado El vayan remake De Carlos Tahuada Y Carlos Enrique Tahuada Él había hecho el remake Con películas Hasta Viendo Tiene Miedo Y El libro de piedra Desafortunadamente Él no No trabajó De forma esencial Esas películas ¿Por qué? Porque el remake Es muy difícil En realidad Es muy difícil Tomar el tema Del remake Una película No puedes volverla a hacer No puedes volverla a hacer Ya está una película hecha Ya está un sentido Para que tú puedas Darle la alternativa Y seguir compartiendo Y disfrutándola Conforme pasen los años El remake Cuando nos hablan Del remake Estamos refiriéndonos Que nos vamos a adaptar A lo que es La tecnología El peinado El uso Inclusive La manera De cómo las personas Están adaptando A su alrededor O entorno Es un remake Para mí En lo personal Cuando vemos películas Como esta Que te estoy recomendando Que es tirón de niebla Estamos viendo Totalmente una obra Que es totalmente De guión de Tahuada Y este señor Lo que hace Rescata el guión Compra los derechos Da la alternativa De limpiarlo De verificarlo Y de hoy Estudiar cuadro a cuadro Entonces vemos Una película En la que si te provoca miedo Si te provoca un suspenso Quizás porque no es un remake Quizás a lo mejor Porque ahora el señor Se encargó De hacer una película Como debe ser una película Sin necesidad de tomar Sopa o plato De otra persona Ahora si Le está aportando El 100% La película Te la recomiendo Es excelente Puedes verla Con quien tú gustes De verdad Te vas a llevar Una gran sorpresa Después de que haya terminado ¿De qué año es? Disculpa La película De Gilón de Niebla Es del 2016 Ah, qué río O sea Salió pasado Es fresca Es fresca Salida de Salida Salida de la quemadora Tuvo De la loquizadora Tuvo excelente La película Tuvo excelente aceptación En los premios En los Festivales Como siempre pasa Que nunca nos enteramos De esos festivales Donde buenas películas Mexicanas Compitan Te recomiendo Gilón de Niebla No ha salido Todavía De la venda Pero Puedes ya Tener la alternativa De buscarla Dentro de internet Ya puedes Digitalmente Hablando de películas Mexicanas La semana pasada Vi una que se llama La niña de la recomendación No No la vean No la vean Recomendación Bueno Precisamente Me tocó Ver la nueva saga O bueno La nueva película De Underworld Inframundo Ay Gracias a ver Esta vuelta es buena Ya tuve la oportunidad De verla Procesivamente Hace ratito Y la verdad Es que si Me llevé Una gran sorpresa Buena impresión La verdad Es que si Lo que no recuerdo Es creo que ya La cuarta O la quinta entrega La quinta entrega ¿Verdad? Si Porque salió Una cuarta Pero ya no Bueno Una tercera O la cuarta Ya no Fue la precuela La precuela Salió Otra Donde volví a salir Y esta La verdad Bastante recomendable La actriz Kate Bakinsale Digo Le queda Con anillo Al dedo Se ve Es espectacular Se nota pues Que Ese locardo Le sigue quedando Como en la primera Wow Si Se nota pues Aún así De que los años No pasan en ballet Pero con todo eso Le va bastante Rescatable El personaje Este Hay quienes Les gusta Precisamente No nada más Pues para nosotros Los cabellos De ver la figura O la heroína Si Sino también El chavo que sale David Él participó Creo que Las sagas De Leal Insuficiente Es Cuatro De ¿Cómo se llama? Divergente 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 El actor no recuerdo Como se llama Pero también Digo Pero si vio No importa Está Kate Bacon Se con Con eso Nos quedamos Necesitan Algo Antes Antes De que Memelas Diga la otra Recomendación Antes de eso Ramón Ceca Muy buena Girón de Niebla Lamentablemente Difícil Le conseguí Y en realidad Es un remake De la peli Enlatada Por lo que Se puede dar La categoría De un original Hace poco Se la recomendé Memelas Pero ando Ocupado Viendo muchachitas En el castillo La película Pues simplemente El puro guión En realidad No sé si salió Una película En realidad De Tahuada Pero como dice Por los derechos Por los derechos Se puede decir Que es un remake Ya está Tu recomendación Recomendación Si no pisas Hasta salirte Por la pinche tangente Señor tangente Pin tangente Bueno ven Hablando de películas viejas Hay una película De esta recomendación 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 Ya vio Ya vio Sigues tu Bueno Todavía no Pero la de Resident Evil 7 Habrá que ir a verla Para A ver si vamos 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 Yo esta semana Tuve la oportunidad De ver Una película Que se llama Morgan Es del año 2016 Parece que fue dirigida Por Ridley Scott Ridley Scott Alien Es una película Es una película Donde hablan Futurista Hablan de las mejoras En el ser humano Para crear mejores seres Se supone Y es una película Con un buen trama Ya a lo mejor Hay películas Algo más Sonos por el estilo Lo interesante Lo interesante Es que manejan Mucho las emociones Y la película Se pone muy Este Emocionante Emocionante Y al final Este Yo no me la esperaba Hasta que vi Unas escenas Ya dije Ah ya empezó A cuadrar las cosas Pero Está muy recomendada La película Bueno pero En sus películas Siempre Siempre te da Directamente Por ejemplo Estás viendo Alias El disco Te pronuncia Algo Que no te lo esperas Y esta Me la pronunció Casi La última La recta final En las últimas Media hora Y cuando dije Ah Órale Está buena La película Bueno Riddler Scott Tiene este tipo De dirección Que si te deja Muy buen sabor Si alguien puede Disfrutar Del cine Que es el disco Yo creo que Hasta Riddler Scott Así como La media El albón negro Les da Ese sabor De que no te despegas De La de Riddler Está buena La película Por ejemplo Ves la de Riddler Ahora Riddler Scott Hizo película La película De Morgan En realidad Yo he escuchado Que la crítica No la está aceptando Mucho Quizás A lo mejor Lo que Les da Si Lo que No está acostumbrado A hacer otras cosas Para sacar La previo De O sea Que hay En la categoría De ciencia ficción Suspensión Terror Horror Es más Ni ciencia ficción Quizás No es el nicho Me recuerdo Que maneja El disco De interacción Y suspenso O sea Si se puede tener Acción Como alguien Pero a la vez O sea Estar rescamando Pero no es lo mismo Estar rescamando Solo Que con una vez Exactamente Entre Entre ciencia ficción Y un poquito de acción Porque Estar rescamando Los catorrazos Este O sea No necesariamente Tienes que ser fan De Ridley Scott Para disfrutar Exactamente Perfecto Está muy recomendada La película Este Supone que Se desarrolla La Supuesta Es una niña Este Se supone que Tiene 5 años Y se ve como De unos 17 18 años Y Es Evolutiva Muy Evolutiva Muy rápido Es algo así Como la de Especies Es algo así Pero es más Es más mental La onda Está muy recomendable Compañeros Ahora sí Pues yo Cierro con una película Que está chusca Que es de esas cosas Que juegan con tu cabeza No es fácil El cine independiente Hay una onda Que está No Que está No está No es cine comercial No es Que tampoco sea cine Que no sea exitoso O sea Hay muchas propuestas Muy buenas Se le llama experimental No Lo experimental Ya está Hablamos en otras Como David Lynch O sea Que son directores Muy reconocidos Pero que sí les gusta Jugar y jugar Y jugar O sea Nunca dejan de reinventarse Pero el cine independiente O el líder De este sabor indino Desde la música El teatro En el cine Demuestran Una capacidad De sacarte cosas Mezcladas con otras cosas ¿No? La película que yo vi Es Swiss Army Man La protagoniza Paul Dano Si no lo reconocen Es un actor Que no Sale En esta De las raras Sale Por ejemplo En esta de Lucas De los asesinos Que dejan En el tiempo Él es el primero Que dices Unos personajes Muy trabados Sale por en esta De Petróleo Sangriento Él es el predicador Este que le mete La vergüenza A lo del cuate Este Tiene por ahí Otras apariciones Siempre en papelitos Así De mis onsen También sale Salen En los papeles Que están Puedes decirlo Hasta muy chiquitos Pero muy extraños Y es este Y lo reconoces Desde este Wey Con esa cara Que tiene O sea Esas particulares Físicas Acciones Le da un parecido Mucho a DJ Wals O sea En ese aspecto Físico Y pues Daniel Radcliffe Que si quieres ponerlo Ahí a la luz Bueno Ahí a la A la cámara Este es Y pues Daniel Radcliffe Pues hace falta decir Harry Potter Para decir que Ecus Ecus O sea Tiene otra cosa La dama de negros Hooligans Este O sea Él ha hecho Alguna película buena Harry Potter Sí Se ha aventado Más bien A musicales De teatro Y cosas así Sí Más el estilo inglés Sí se ha aventado Por ahí Papelitos Tenía que quitarse La imagen De Harry Potter Pues también Se aventó La de esta De la Ahora si me ves Parte 2 Los revisionistas dos Que él es el hijo Nerd Ah sí Claro De villanos También ha hecho Cine basura También pues De algo tienen que vivir No O sea Igual las regaleras De Harry Potter La dejan mucho Pero en esta película Juega En especial Con tus sentimientos Porque habla de la soledad En un plano muy existencial Muy propio El suicidio La depresión Muchos temas Que pues aquí Podemos sacar A unos directores Grandísimos Pero en el sentido De que La película Es tan introspectiva Porque va Entre estos dos Cuatro Se rebota la película Y si alguien Ha reconocido El trabajo De por ahí No es Michael Gondry Pero si te da un sabor Hacia Gondry Si han visto Si han visto Por ejemplo Pero han visto Por ejemplo Esta de Aquí le pusieron Originalmente Pirata Como en realidad Se llama Por favor Regresa la película Con este cuate Sobrevalorado Que ahora mi gusto Yo este Jack Clark Y este Mosder Que juegan con estos Proc Que con cositas sencillas Hacen un montón de cosas Poca no hace Un universo De su vida Y lo comparte A través de este cuate Hay una escena Una escena muy buena Donde empieza A crear cosas Crear cosas Y además Hasta un Recrear situaciones Que le pasaron Que lo ves Por ejemplo Que dices Yo no vuelvo a subir Al camión Y no vuelvo A hacer lo mismo O sea que Una experiencia Como lo que tú dices Si este cuate Puedo decir Me fusilo una parte Nomás dice Esto es lo que pasa Cuando tú te subes Al camión O sea que no te subes Al autobús Entonces no voy a subir Al autobús Todos los días Voy a estar feliz Cuando en realidad Tú sabes que es odioso Subes un pinche camión O sea Es una experiencia Tan odiosa Pero este cuate Te la transforma Y muchas cosas así O sea Introspectivas De sexualidad Que tú ves Ese Como dices Oye no me está tirando Un medio a él Pero después te das cuenta Que en realidad Quiero una Todos los sentimientos Son abstractos Subjetivos Nunca están Entre los dos personajes Hay una conexión Pero a la vez O sea Que significa realmente Estar vivo Yo lo diría Más todavía Más focoso O sea Más chusco Pero al final Son esas películas Que juegan Con tu cabeza Que dices Siempre sí Siempre no Y yo creo que El director Y los actores Se divirtieron Bastante Haciendo cosas Muy parecidas Recomendable Yo le doy Un cuatro Así de Cuatro de cinco Cuatro de cinco No te aburre La película Pero si necesitas Meterle mucha paciencia No es de acción Sí Sí hay temas Por ejemplo Muy chuscos Muy Muy adelantados Que para Si la estás viendo Con tu familia Pues sí Puede ser Algo raro Puede ser algo raro No le van a entender Así muy bien Los chamacos Pero uno Ya dice Aquellos que tengan Depresión Se sientan solos Con una cosa Se van a sentir Identificados Con los personajes No nomás Con todos Porque al final De cuentas Son tan poquitos Y el mensaje Está novio Para mí fue sencillo Es realmente Estar muerto Es algo O que realmente Es eso Y te puede Cada quien la interpreta De su manera Puede sacar 25 mil interpretaciones De una película Pero pues Con eso La recomiendo Swiss Army Man Definitivamente Te saca De la documentación ¿Cómo nos regalas La portada Para ubicarla? Así de así Bueno Igual ahorita La checamos Ya tienes Una recomendación De menos Pues es una película Viejita Pero que me llamó La atención De verdad Hablando de Ciencia ficción Viejitas Pero por el estilo La película De Maggie Con Schwarzenegger Y con la niña Esta Ah sí Es más o menos 2015 2015 Ya está la película Entonces Ya te puede Contar Es 2015 Me llamó La atención Las actuaciones No son tan buenas Pero me llamó La atención Porque te están Narrando la vida De un padre Que ve a su hija Infectada Con el virus Vencida Y la tiene que ver Morir Y al final De la película Es decir Es una enfermedad Claro Es Del zombie Se le empieza a hacer Este cómodo Se supone que hay Una Es una Algo parecido Es un apocalipsis Zombie Con un virus Así raro Como decirlo Por así decirlo El SIDA Etcétera Y la niña Queda infectada Y sucede Que en todo el país Está la crisis De las madres De los zombies Está muriendo Muchísima gente Ellos viven En una granja Entre una granja Y otra Se comunican De vez en cuando Oye ¿Qué pasó? Pues vi al hijo De fulano Y estaba muy raro Creo que se convirtió Lo tuvimos que matar Y la madre Y la niña Alguien la muerde O algo Se infecta No recuerdo bien Pero Me llama la atención Que la niña Todo el tiempo Está Con el miedo De ya convertirse Y el papá También la trata De salvar Trata de que los vecinos La vean como un ser humano Todavía normal Y al final De la película La niña Acaba suicidándose Se sube al techo De su casa Y se avienta De cabeza Bueno Ya la comienza En el 2015 Empezaron a salir Películas No estás de chiste Es corta Ustedes vean Está muy buena Empezaron a salir Películas Porque ya teníamos Ya teníamos La serie de Walking Dead ¿Me entiendes? Entonces cuando Empiezas a hablar Del padre Que protege a la niña Porque está enferma Remonta a juegos Como The Last of Us Que también es un juego Que sale para Que ya viene el 2 Para el 2 Para el 2 Para el 4 Pero en realidad El 2015 Fueron películas De Bueno Ahora sí De examen Entretenimiento Zombie Yo le llamo La influenta Zombie Porque en realidad No solamente Fue Maggie Y esta película Que la mencionabas A mí Me costaba todavía Trabajo Adquirirla Inclusive Está más o menos Gente Yo lo vi Y ya parece que El tema de películas Cerramos Y vamos a las Recomendaciones Y en el Ya lo jugaste Ya hablábamos De la Abandonware De la otra vez Este Spoiler donde Spoiler donde Este Bueno Vamos a poner Un tema libre Igual si nos quieren Poner A los que estén A los que estén Conectados A una recomendación Pueden recomendar Algún tema libre Para hablar Quedan tres minutos Del show Bueno Del show Que está escrito Tenemos El tema Del código Ya lo jugaste Yo lo pongo Si ustedes ya me hicieron Su tarea cabrona Yo sí La hice Yo sí Toda la semana Este En el ya lo jugaste Pongo la saga Soul Reaver Que no lo jugaba Es un juego Que desgraciadamente Pues tiene Lo de los finales Forzados Una saga buenísima Desde el primero Que salió en Playstation Por ahí lo pueden jugar Para la PC Para aquellos que tengan Una PC Ya no ocupa Tantos requerimientos Como entonces Incluso lo puedes bajar Hasta de Steam O alguna otra plataforma Y están relativamente Muy baratos O para aquellos Que tienen su CD Ahí Su pila de DVDs Que Eh Cómprate este Es un juego Que No lo recomiendo Jugarlo en español Castellano Porque pues Le mata ese chiste Vale la pena Esforzarse Nada más Porque no tiene Subtítulos A excepción del tercero Que fue Porque es el Soul Reaver 1 Soul Reaver 2 Pero se divide En una saga En la versión para Pero se divide En una saga Porque es Legacy of Game Pero se divide En Blood Home 1 Y Blood Home 2 Y cierra Como Legacy of Game De Falleans Muchos decían No pero es que Son juegos separados No es que Todos dentro de la saga O sea Todos Todos El juego de Rain Vimper Es parte de la saga ¿Cuál? Rain Vimper No No Vampire Rain es otro Esto viene de Japón No pero este El juego desde Blood Home Son juegos que por ejemplo Toman este nicho De Castelvania Que por ahí Dejó también Un hueco muy grande O sea Ya cuando lo quisieron Recuperar Pues ya había sido Muy tarde Soul Reaver El juego que reivindica Los vampiros Un poquito Quitando el efecto A Twilight Y también algo así No tanto como Estos cuates De Underworld Yo creo que No habla de hombres lobos Pero si habla de una Cosa Entre vampiros Y humanos El reino espectral Y el reino de los humanos Es una mitología Muy buena Los soundtracks Son de lo mejor El arte El arte De la dirección En ese momento La compañía Antes de que la comprara Square Enix Que por ahí Canceló Varios Que ya iban a salir Y que yo Por ejemplo Me quedé Con ganas de jugar Una estrategia Que iban a sacar Que se llamaba Legacy of Game Generals De ahí Lo votaron Y querían sacar otro Legacy of Game No se como Le iban a poner Y luego sacan Un demo Un technical demo Para el Xbox 360 Y era el Legacy of Game Dead Sam Que aunque ya no tomaba Los personajes originales Que eran Keynes o así Si venía con una historia Que yo prácticamente Me hubiera gustado Si es un programa Que si me interesó Cuando vi el demo técnico Francamente dije Estos cuates Se están reinventando Pero lástima También llegan Las decisiones Y dicen No malas decisiones Las cancelamos ¿Por qué? Porque ya estamos Desproduciendo Sleepy Dog Que terminó siendo cancelado Y terminó el estudio United Zone Lo terminaron cortando Y produjeron ahorita Lo que están haciendo Tomb Raider Lo que más les deja Lo que más les deja Y están produciendo Por ejemplo Final Fantasy Tomb Raider Después del tercero Ya no debió Tomb Raider Por ahí dicen Que el Ryzen De Tomb Raider Está bueno Está muy decente Pero ya Por ejemplo Ya para los Tomb Raider Mi hermano Es uno de ellos Yo creo que ya Desde que La hicieron Anatómicamente Correcta A Lara Croft Perdió su magia Pero pues es que También es el avance En las consolas En aquel momento Es como el cómic También Ya que el cómic O lo que vemos ahorita Por ejemplo En el universo Marvel O sea Si lo tienen que adaptar O sea No es un Hulk Extremadamente Más corta Porque los primeros Ni siquiera Brutal Lujerriño Lujerriño Yo recomiendo Un juego De Darknex La primera entrega Que salió Para Xbox 360 Este Es un Gran juego De Darknex Y es un cómic También Es de un cómic Pasado en un cómic Justamente De Manfield Ventry De Blackboard De la compañía No Top Comic Es la Top Co De Image Si Es un juego Este Empieza Frankie Staccato Se llama El protagonista Staccato Italiano Lo traicionan Y de ahí viene Su venganza Con ayuda de Seres De la oscuridad De la oscuridad De los Darknex ¿Hace cuánto fue Que salió Este juego de Darknex Fue la primera Generación Quebró El 360 2005 Si Este juego Es De lo mejor De lo mejor La verdad Muy Muy buen juego El salió Después el 2 Pero el 2 La verdad Yo lo jugué Para ver La que continuaba La historia De Frank Staccato Pero No me gustó Mucho Enrique Jiménez Dice Hablan sobre Dawnwork 4 Bueno pues ya Las Playstation Frikis Ya hablarán En su momento Si No tenemos Play 4 Yo no tengo Play 4 Puedo recomendar Juan ¿Cuál es? Cazafantasmas Bueno Me huevo muy ñoño Porque pues si soy muy fan De los Cazafantasmas Pero me gustó mucho el juego Porque es como si fuera Una tercera película Está muy Muy bien realizado Porque De hecho Era la adaptación Para la película Exactamente Está muy bien realizado Porque participan todavía Los 4 ¿Está bien? ¿Esto escribió? ¿Sí? Sí, sí, sí Chécalo Y está Por eso está muy bien hecho Incluso las voces Todas son las de ellos Nada más Nada más Bill Murray No 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 Bill Murray Disparó En los En los En los En los Con los Carlos Hanzo Fue Oscar Y de ahí Somos ¿Cuánto es Este negro Que siempre se me olvida Su nombre Que soy Ernie Hudson Ernie Hudson Que siempre Es un chico Bueno Es un chico Yo la verdad En este cuento Quede así Impactado En el cuento Sí En esa Y también Sabes Había una serie Sobre Bomberos Estaba muy buena Salida De juego No Este Bueno Me gustó mucho Pero de manos Está muy bien adaptado Juego de manos Juego de manos Hay un juego Que se llama Catering Que es juego de manos Catering Ah Está muy bueno Sí Pero eso ha llegado Por cuatro Los técnicos Están muy buenos Sí Hasta que Acá lo compre Acá Los que son Ricos No Es proletariado Baystation Por bitches Acá Hace un par de años Conocí a Kevin Grigú Que es creador De Underworld En la saga principal En papel de Raze Y me regaló Un cómic Artografiado De High Frankenstein Bueno Esa peli también Está chida Y soy el joya Que lo preste Que no se haga Güey La parte más importante Del programa El entretenimiento Vamos a empezar A ver Los cómics Son cómics Como Batman Superman Buenas noches Adiós Los retiramos Superman Y mi pingguín Familia burrón Videorista Alier de la justicia Y abraz En este caso Fueron cómics Que llegaron directamente A Guadalajara Jalisco A la ciudad de México Tuvimos la alternativa De poder conocerlos En nuestra época De infancia Vamos a platicar De un poco Acerca de la evolución De este Como llegó Aquí a México Como llegó Ok Tenemos aquí A nuestro amigo Rachid Que nos va a platicar Acerca de esto Platicanos un poco Acerca del cómic ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Bueno, la verdad es que Son 13 editoriales Que principalmente Cimentaron Lo que realmente Podemos hablar De lo que es El cómic en México En su momento Pues me parece Fue editorial Novaro Novaro Previamente Antes de Novedades Aún no estoy Cerpero Con este dato Puesto de que Hay precisamente Información De que Hubo otros Que en ese entonces Hago la aclaración Les conocían Como cuentitos Que estaban relegados O cuentos Que estaban relegados Precisamente Pues Inmediatamente Al público infantil Exactamente Y habló también De ese prejuicio El cómic ¿No? Sí, definitivo Para niños Para niños Sí Así sean superhéroes Pues O no tanto Acuñado En términos Superhéroes Te hablo No sé De un género Solitario Que fue antes Que Superman Y Batman Te hablo De un Tarzán Igual O sea O un Conan Que duró Más de 15 años Dentro de un puesto De revista En un cómic Que simplemente Tenía una sola tinta Sepia En 15-22 páginas Aproximadamente Exactamente Y pues bueno No se diga Pues La influencia De precisamente Estos personajes Americanos Pues Bueno De Estados Unidos Y precisamente La última Yo creo Gran empresa Editorial Fue Editorial Beat Que fue la que Consolidó 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 Exactamente Gracias Gracias Este Precisamente Eso Los cómics Consolidó Digo Precisamente El cómic La muerte de Superman Y La que Bueno He tenido debates Con cuatro Que se llaman de cómics Y que realmente Están muy cabrones Porque tienen Bodegas y bodegas Llenas de eso Pero Creo que la muerte De Superman Es lo que reactiva Otra vez La venta Exactamente Es la evolución Del cómic Porque lo vemos En un formato Totalmente diferente Ya antes De la muerte De Superman Existían unos par De tomos Que la gente Le causó impresión En su momento Muy llamativas La muerte De la familia Que fue La primera vez Que conocemos A un Robin Que es el segundo Robin Que es Jason Todd Y la muerte De este Que ocurre Entonces Con portadas De Mac McNola De Editorial Beat Produce Dos comos En cuestión De luto Y lo anuncia No siendo La mejor difusión Para poder explicarlo Pero quizás Fue llamativo En su momento Tuvimos la biografía No cruzada De el club Que también Directamente Llegó a los puestos De periódicos Fue buen cómic Muy bueno Y de pronto Y de pronto Editorial Beat Nos anuncia La muerte de Superman Que no solamente Abarcó en el sentido Y me interrumpa antes Previamente Fue la adaptación En cómic De la película De Batman La primera Ahora si El renacimiento De Batman Precisamente A través de la mano De Tim Burton Que hasta ahorita Sigue siendo considerada Es una obra maestra Pues bueno Está sujeto a debate No hay quienes Saben lo comentan El hecho está de mucho Tim Burton El hecho está de que No Bueno Pero el hecho está de que Es como decir ahorita Por ejemplo Antes y después Es como decir Spider-Man Si claro Pero Burton Se echa un trompo A la uña Que da imposible Para cualquier cineasta Con los efectos Del tiempo Y con cualquier cosa Yo creo que por eso Tu vuelves a ver Batman Claro Y se asesoró No nada más O sea Él menciona Él solo Exactamente No Está en los registros Está en los registros Precisamente Donde Se asesoró Por nada menos Que Bob Kane O sea El creador de Batman De ahí fue el que le devolvió Esa oscuridad Que originalmente Tenía Batman En sus creaciones En mayo de 1939 Y precisamente Quitó la imagen Que todos teníamos Del Batman De Adam De Adam West Exactamente Esa cosa Que quieren borrar Ahí del batiz Sí Claro Es algo que convirtió En baticulto Sí Tu batidillo Quitó esa imagen Tan infantilizada Realmente Que se tenía Que vuelve a lo mismo Es la maldición del cómic Vuelve a ser lo mismo O sea Si ahora el cómic Es para adivinar adaptados Usted imagina Del manga ¿No? Batman contra Superman O Batman V Superman El cómic Tuvo diferentes alternativas Y también Tuvo sus momentos De pausa En realidad No todo fue Fue dulzura Y belleza Hubo un cómic Que tardó Más de casi Diez años En salir Que fue La broma La broma La broma Tienes gráficas Bueno Yo creo que ya La mayoría de personas Ha tenido la oportunidad Precisamente De ver La película adaptada Versión animada Subversión animada Que salió justamente El año pasado Excelente película Bueno No es una película Que tú digas Wow Pero era algo Que sí necesitaba Y sí quería Exactamente Ahí abarca O invita más Al público Precisamente A que Vean Los cómics Y tienen la oportunidad Y tienen ese comparativo De ver la película Animada A compararlo Lo que es La novela gráfica O sea Se van a llevar A una gran sorpresa El cómic Evoluciona Posteriormente Después de que Editorial Beat Toma gran parte De los derechos Y grandes temas Para lo que es El mercado Llega a su competencia Alguien que en realidad Tomó pausa Y gran interés Aquí en México Fue Marvel Comics Marvel Comics Nos da la alternativa Con Flipbook Flipbook llega Posteriormente Después de esa serie Que nosotros conocimos Que es la de los X-Men Que pasaban Siempre los dados Por la mañana Platícanos Acerca de eso Marvel Comics En México Ah Precisamente Se debió Precisamente A que Hubo una Caricatura animal Que tuvo mucho boom En los noventas Que fueron los X-Men O sea Yo creo que La mayoría Precisamente Conunció A los X-Men Por primera vez Siendo que ya había Un videojuego De Arcadia Aquí en México Tienen las chispas Exactamente Entre tantos personajes Que se pueden jugar A cuatro personas ¿Woffing? Seis personas Fíjate Hay la consola Hasta para seis personas Que eran los seis personajes Este Pero bueno Me remoto Precisamente A lo que conviene Al Fitbook Precisamente Viendo ese boom Que había Por primera vez Marvel Con el B Que en México Hay Ese mercado Que precisamente Había Funcionado mucho Y novedades Entró en problemas Financieros Etcétera Etcétera Total de que Nos Duramos mucho tiempo Sin personajes Marvel Tendimos casi 500 Más bien Obtuvimos 500 números De la revista Novedades Del Hombre Araña Que también tenía Una Un El sorprendente Hombre Araña Pretenta Y teníamos la alternativa De conocer un cómic Totalmente independiente Al Hombre Araña Pero con la imagen Y el margen Del sorprendente Hombre Araña Presenta a los X-Men Las Sagades Elis Oscura Los Cuatro Fantásticos Que eran cómics Divocados por John Byrne Excelentes Y también teníamos Cómics Del Guati Que es un cómic Que se llama El que pasaría Entonces Era un cómic Que muy pocos En realidad conocían Y todos teníamos El gran interés De seguir coleccionando Este cómic De novedades Del Hombre Araña Que tenía dos cómics Que nos gustó Para concluir Precisamente el tema Es eso Fue ya ver Por la mano De los grandes dibujantes Del cómic Jim Lee Hablamos de Jim Lee Por ejemplo Wild Porstasio Que precisamente Aportaron mucho A la saga De los X-Men Rob Liefeld Y Fadell Rob Liefeld Precisamente Ahí nos fueron presentando Todos esos nuevos personajes Que el día de hoy Pues vaya Yo creo que hay muchos Que realmente Disfrutamos del cómic Y las nuevas generaciones Que precisamente Se van adentrando A este mundo Del cómic Disfrutan Y les resulta Pues bastante agradable Gracias a la vez Vivir chavos Hace poco Tuve la oportunidad De ver una Comentarios finales No vamos a hacer las series Comentarios finales De mamelas Ah Te digo Vi la La serie de Wolverine Y los X-Men La verdad Es muy feo el dibujo Pero la historia Está muy bien hecha Muy bien llevada Y está chiquita Y está cortita Buenísima A mi no me gustan Muchos los dibujos Pero Pero la historia Se me hizo muy muy buena Muy bien hecha Muy bien llevada Precisamente Y como que te Te atrapa Porque La situación Después de Los viajes centrales Del profesor Javier Y detallitos así La hacen como que Más interesante Más mítica Y si Como que retoma O como que sigue La historia De la que nos acostumbramos A ver en los años 90 Y está muy buena Trata de llenar Eso vacío Exactamente La próxima semana Vamos hablando Más acerca De eso Próxima semana Que llegues temprano Acá Y que tengas Script Cabrones Vamos a las 3 Vamos a Antes de decir Los comentarios Este Ha sido la mejor X-Men 90 Jace y Blake Si Si Que Jiménez Que Jiménez Que Jiménez Mostraba Algo de un documental Enrique Jiménez También Ahorita en los comentarios Lo pasamos Y por ejemplo Que dice Que todos los Desde los Baby boomers Hasta la generación X Ellos saben De lo que estamos hablando También No necesariamente Son un síntoma Ya lo hablamos Comprenda La poderosa La semana pasada O sea Somos el reducto De una generación Pero también Todavía hay pedacitos Que se pueden rescatar Los rescatables Y eso es lo que nos pasó A nosotros También nos filaba Vaya De pendejo Pero mucho De esta generación De ochentera Se rescató También muchísimos Estados por el futuro No De verdad Pues vamos al tema libre Ya si lo quieren Disponer ahorita Los que estén conectados Y nos quieran Subir Miguel Ríos Más Miguel el cantante No Miguel Ríos No Su compañero Ah Pero Es un monito Es un monito Digo Tenemos que cantar Un sushi O alguna cosa O cuando se bañan Este Un cuarto de Inglaterra Benjamin Ward We're still here rocking Jamenian Mexico So I owe you that Greetings Greetings from Mexico From Gideon Los noches de los tres compradores Are waiting for us Still Hasta Inglaterra Por allá Yo ya Ah A Leslie Franco También Que hace rato Este Galfita Se metió Ahí a picarnos Ya nos regaló Sus likes Saludos Muchas gracias Saludos a todos A todos nuestros fans Que no sean nuestros familiares Fuera de mi Yo no tengo Ningún familiar De mi Me gustando Manda el chiste Cabrón Si quieres mandar saludos Nos da una recomendación Tú Sigues Saludos Yo nomás Saludos A toda la banda A mi camarada Orlando Revolver Macías Que lo vi hace ratito Me recomendó Unas cositas Este Recomiendo otra vez Lo que El museo El Está en el museo De Tortura Tortura Este Y asesinos seriales La segunda 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 Tempurada Algo así le pusieron No sé Este Está muy bien Le recomiendo que vayan a verla Este Está entre Ocampo Y Cuárez 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 Y Este Saludos a toda la banda De San Juan A mis compañeros A mis compañeros Compañeros También Un chingo Un chingo Algunos saludos Para alguien Yo mando saludos A toda la gente Gracias por seguirnos Y que sigan Que nos A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Para hacer estupideces Eso queremos Que algún día Vamos a llegar Al cariño de Guadalajara Sigo yo Un saludo Un saludo para Lesley García Larios Para Janik Patricia Para Jimena Rivera Para Saray Hernández Para Ramón Ceja Enrique Jiménez JC Blake Silvia González A todos Al ISRA También Al ISRA Un saludo A todos los del Saga No A todos los contactos del Facebook No Porque a muchos A los del CIAPA A los de la Comisión Así Al rojo Fox Ahí Al rojo A un verde A ver si nos regresa Después del editorial Se lo mandé como editor Ya después de ahí Compartemos el trito Entre él y yo Ya me dirás Cómo está la pichifrotecha La carrera En servilletas Para el tema libre Pues igual Hasta ahorita No nos ha llovido nada Pero quiero hacer Una recomendación Porque sería Marqué el comentario Silvia Que nos sigue también Una recomendación Por ejemplo Publican Netflix Que sacan la serie Delillo Que le dan 9.3 Si sigue subiendo Obviamente Superhéroes Obviamente Marvel Y que No es de Marvel Bueno Que no tiene Todos los derechos O algo por el estilo Pero si es Marvel También Pero no tiene Todos los derechos De todos los superhéroes Y ya han venido Haciendo cositas Interesantes Con el universo Por ejemplo Jessica Jones Que no es La verdad Esa es una buena Perrible La serie Yo Esa es una La he visto Luke Cage ¿Qué chingados Hace Que hace El que Es de La gente Bueno Es que salió En el 5 Que chingados Hace el chingado A gente Que está persiguiendo Mata el chico Fue cuando lo vi Yo O sea El mismo que hace Luke El mismo que hace Luke El mismo que hace El mismo que hace Como la gente Este Porque francamente La gente No La gente Lo Va a casar A la esparta ¿Verdad? La semana Vamos a hablar Acerca de las Temporadas De flash Las tres Temporadas De flash Que es lo que opinan Acerca de esta Realidad alterna Que Barry Allen Construye directamente En esta tercera temporada Y los personajes Que están saliendo También Vamos a hablar Acerca de las Temporadas Que maneja Netflix Acerca de Diabólico Jessica Jones Y Luke Que son las que Más favoritas Tienen Directamente Dentro de esta página Digo Si no quieren leer Comics O no tienen tiempo Pues igual Chutarse Todas las temporadas Que ya están En Netflix O en el cual se Inicia Vamos con Jessica Jones No es necesario Ser un fanático De Jessica Jones Para tenerse Del personaje Para que se pueda Adoptar A las Excelente Tienen Un humor muy negro Muy escuro Muy torcido No dejan Es la parte Del superhéroe Quebrado Y que yo creo Que mucha gente Se identifica Yo Tiene La vulnerabilidad Bien cabrón Con Jessica Jones O sea Si es una cosa Que te puedes Volver a sentar Y volverla a disfrutar Una y otra vez Una y otra vez Algunas Algunas cosas Que le salgan Del corazón O del fondo De sus tripas Señores Pues más que nada Acerles nuevamente La oportunidad Que me hayan brindado Estar acompañándolos El día de hoy Aquí No ya te vas a quedar De cajón Cada semana Una vez Hay que pagar Para decir que Producción Nos falló Otra vez Otra vez Otra vez O sea Nomás Hice acto De presencia Y váyanse al carajo Y vino a comerse Toda la despensa Ya no le dio nada Al menos Lo dejó Vestido alborotado Y no le cumplió Exacto Comentarios editoriales Finales Yo creo que Ponerle mucha atención A lo de Mayerí Porque creo que Se prende otra vez Esta guerra Que empezó Por allá En el 2008 No dejarla pasar A los que estén viendo O los que tengan Familiares por allá Que se trate De compartir Lo más que se pueda Informeció Los que nos quedan Por ahí De siapa También Digamos que show Porque eso si nos afecta A nosotros Imagínate que recortan el agua Si Siempre somos Los más afectados Los usuarios Y nada tiene que ver Con lo de acá Y algunos ¿Algún comentario? No pues nada Nada más Este que nos Que nos sigan Sintonizando aquí Por el Facebook Que nos recomienden Por favor Para seguir En el canal de YouTube Que viene con el mismo nombre El paredón de Hanlon Este Y este Pues nada Pues estamos Listos a transmitir Si alguno de ustedes Se va a aventar Si 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 Podemos Haber más cositas A la página O a YouTube De G de Luz O alguna cosita Que salga Yo por ahí Coloquemos voladores De Papantla Este Ya los quería inalámbricos Pero no Se me trataron A los Los voladores De Papantla Dicen Trágate eso Racismo O sea Hay cosas chivas Por ahí Si Esperemos Aprendir Que sobre todo Vamos a hablar Cerca del cómic También De He-Man Versus Thundercast Vas a hablar Como 10 horas De cómic Bueno También También hincapié En lo que hiciste hoy Visite un museo Póngeles algo O sea Inviertase usted mismo A la cultura Es algo Que te da Una entrada Es la mejor etiqueta Que tú puedes O lo que tú puedes invertir Para ti Para tus hijos Es la cultura Esa no pasa de nuevo En cuestión de eso Nos gustaría O por lo menos Estábamos platicando Hugo y yo Que nos gustaría Hacer una dinámica Para regalarles Por lo menos Dos entradas Para algún museo Cada semana Aunque lo tengamos Que poner nosotros En nuestro bolsillo El miércoles Vamos a tratar De ir los dos Para hacer un programa En vida Estamos cobre Lo que tenga Sí, lo que sea Una bolsita de arroz O frijoles O Compérense para También las cosas Al día Exacto Está desnutriendo Como cinco veces al día No la fríen O sea Este por pesito No se mantiene De aire Ustedes lo saben Para los que decían Que no tenemos Que somos vendidos De la chingada Digo Estamos pidiendo Un kilo de arroz Frijoles Imagínate No, este Si tiene ahí un cupón De media hora De tacos Los acechos Sí Tacos de cebolla De San Juan de Dios Lo que caiga Bueno, la idea es Regalar por lo menos Unos dos boletos O dos entradas Regalamos lástima Y nosotros les damos cultura Exactamente Les echo el sablazo Vamos a estar haciendo Unas preguntas Y A las dos personas Que respondan Todas las preguntas Bien ¿De qué color son mis calzones? Vamos a regalarles Una de verdad A algún museo La idea es Queremos ir El martes Nunca has tenido El martes Queremos ir Al ir su charro A transmitir ahí Un ratito Para que vean El ambiente Que se hace cada año Ahí Precisamente Por lo de la fundación De Guadalajara Y el miércoles Nos queremos dar una vuelta Al museo de la tortura También temprano Para hacer una transmisión En vivo Cortita Aunque sea unos 10 15 minutos Pero para que se vayan Dando una idea De lo que se pueden encontrar En los museos De Guadalajara El otro día Yo iba pasando ahí Por la unidad administrativa De la central vieja Y había un pequeño museo Muy parecido al trompo mágico Que desgraciadamente Ya están quitando Y nadie me supo decir En el momento Que es lo que está pasando Si lo están remodelando O lo van a tumbar Y la verdad es que En su tiempo Yo fui varias veces Unas 3 o 4 veces Con mi familia Y no me acuerdo En que otras ocasiones Y estaba muy padre Porque eran cositas Así muy sencillas Como en el planetario Pero te dejaban Buen sabor de boca Porque te interesabas más En aprender más Sobre ciencia Y cosas así ¡Vamos a formar en la Para reina Cultura ¡Echen una vuelta! A todos los procesos Que pueden ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, 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 tan, tan! Israel Joya Díganme los horarios Para no conectarme Conseguimos patrocinadores Conseguimos patrocinadores Enrique Jiménez Hablan de la historia De los albures Ah, bueno Vamos a investigar Sí, vamos a investigar La próxima semana Es la próxima semana No, vamos a investigar Creo que hay un, este Un LP De, precisamente De eso Chafi Kelly Ya son los Sí, claro La Picardia Mexicana La Universidad La Universidad De la literatura Y, pues, parece que ya Se nos acabó Se nos acabó el gas Señoras y señores Yo creo que ya sería Para los que dicen Que se extiende el programa Ya lo estamos extendiendo Doce y media de la noche Doce y treinta y cuatro Doce y treinta y cuatro Trece de febrero De 2017 Uno no Que nos hayan acompañado Al contrario Gracias El Sly, Rashid El compañero Rivas Dos memelas Que se está haciendo Güey No, no hay un wey Ya está así Y WhatsApp otra vez Hugo Lapeño Y su compa El Kaiser Ya estamos También por hacer La edición para YouTube Gracias por Suscribirse Los que estuvieron Suscribiendo a la página Y los que suscriban al canal Ahí échenos un ojo Y no te Hay más contenido También en YouTube Y vale mucho más Les agradecemos Digo A todos también Ustedes Digan adiós Y esperemos Que se haya mejorado El sonido Y Que se haya mejorado La chacota Porque ya Ya hubo más fluidez Manten besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video